¿Cómo hacer negocios con Colombia? Colombia, sabrosura, tanto se habla de Colombia que próximamente va a estar mucho más cerca porque tendremos conexiones directas con ese país caribeño, pero más allá del café, más allá del baile, que nos encanta, ¿verdad Tina? Más allá de la cumbia, ¿verdad? Sí, la cumbia es de Colombia. Sí, el Vallelato. El Vallelato sí, ¿verdad? El Valle del Cauca, Cali, ¿verdad? A mí me gusta mucho la comida colombiana, hay unos caldos que hacen los colombianos. A mí me gustan las playas de Colombia, las islas. Sí, por lo menos sos sincero, me venía a decir que te gusta ir a un congreso y a una conferencia a Colombia. Ya me he ido demasiado. Pero mira un poco. Bueno, ¿y cómo está Colombia en el tema del indigenismo? Está bastante avanzado también, ¿verdad? Sí, hay varios pueblos indígenas, incluso pueblos indígenas que comparten territorio con Venezuela, por ejemplo, como el pueblo Guayú. ¿Por ahí estuviste también? Hasta Bogotá nomás, sí, un poquito más. No, vos sos una indígena fina realmente. No, estuve en Cartagena. Ok, no, por favor. Bueno, era un poco para descomprimir la entrevista porque ahora vamos a hablar de negocios. Ah, negocios. Sí. Marilia Díaz es gerente de la Cámara de Comercio Paraguay Colombia, que es reciente, ¿verdad Marilia? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. César, Tina, muchísimas gracias por la invitación. Sí, o sea, tenemos prácticamente cuatro años de trabajo, de conformación de la Cámara, ya con 59 asociados, que para nuestro medio empresarial es un número bastante interesante. venimos trabajando de hace cuatro años en un poco facilitar, sobre todo dar a conocer las posibilidades de negocios con Colombia. 59 asociados, ¿qué implica? No precisamente son colombianos. No, 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 no. La Cámara está abierta a cualquier empresario de cualquier país que tenga ganas, tenga interés o ya esté realizando negocios con Colombia. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cuáles son los principales rubros? Hablemos de los paraguayos, que son los que queremos hacer negocios con Colombia y queremos que aumente los mercados. Increíblemente, César, este año se está dando algo que generalmente para nuestra economía es un poco rara, teniendo en cuenta nuestros niveles de importación y exportación. Este año hemos aumentado la importación a Colombia. O sea, estamos prácticamente, lo que todos llaman la balanza comercial, más que nunca está balanceada, ¿verdad? Y los números están muy buenos para Paraguay en ese aspecto. ¿Cuáles son los rubros principales? Tenemos insecticidas, que hace poco una gran empresa paraguaya anunció su primera exportación a Colombia. Eso está marcando números muy importantes en esta balanza comercial. Los medicamentos, somos muy buenos fabricando medicamentos, y sobre todo para Colombia. Existen empresas paraguayas farmacéuticas que tienen una certificación que muy pocas empresas a nivel mundial tienen, en Paraguay tienen. Preparaciones capilares, todo lo que tiene que ver con cremas, todo lo que tenga que ver para el cuidado y tratamiento del pelo, del cabello. También lo que tiene que ver un poco con higiene femenina, las toallitas higiénicas. Ahí también podemos nombrar que estamos importando a Colombia, por ejemplo, pañales, cosas que antes eran rubros que no se tenían en cuenta. Jabones, herramientas, hay un montón de productos que increíblemente se están dando en este año, se están exportando. Y cómo está esa balanza en cifras, o sea, cuál es esa... Bueno, o sea, si comparamos con otros países, evidentemente por una cuestión de cercanía quizás, o de lo que es frecuente, los valores están en importaciones, estamos en prácticamente 18 millones de dólares, y en exportaciones estamos en 13 millones de dólares. O sea, son cifras, comparando con los grandes mercados, bastante incipientes todavía. Claro, si vamos a comparar con países del Mercosur, con Brasil, Argentina, ahí evidentemente son números muy pequeños. Pero el crecimiento se está dando y están apareciendo nuevos rubros que son los importantes. Decime, ¿y cómo va el tema de la economía en relación al turismo, por ejemplo? Bueno, esta avenida, esta conexión directa, ¿ustedes piensan que va a modificar un poco estas cifras? Tina, te comento algo. Desde el momento en que, y es más, recuerdo que fue un domingo, un domingo al mediodía, que los medios de prensa paraguayos comenzaron a promocionar y a comentar que esta empresa iba a tener vuelos directos, fue impresionante el crecimiento de preguntas, tanto de Colombia a Paraguay. O sea, nosotros como Cámara estamos recibiendo un montón de preguntas, ¿verdad? De cómo pueden venir, qué pueden hacer, preguntando específicamente por rubros. Les comento, simplemente para que tengan en cuenta. Hace 15 días armamos la agenda para una importante empresa de software colombiana que vino a hacer una prospección de mercado. Estuvo reuniéndose con universidades locales, porque este software especialmente apunta a gestión de universidades. Ellos volaron y el mismo día llega un grupo de empresarios amigos que decidieron venir a conocer Paraguay 15 días y son diferentes rubros de empresas que ellos están manejando. Ahora mismo están en el Chaco visitando a las cooperativas de producción allá, porque hay una empresa que produce lácteos allá, hay una ganadera inmobiliaria, hay una consultora de recursos humanos. Entonces esto se está abriendo. Y hoy también recibí la solicitud de ayuda de ProColombia, que es su agencia de promoción, para armar una agenda A, una empresa que fabrica electrodomésticos y otra empresa que viene también para el rubro ganadero. Así que, y eso se dio desde el momento del anuncio del vuelo directo. Del vuelo directo. Y por supuesto, ni hablemos de lo que eso beneficia al turismo, o sea, a las agencias de turismo. Facilitar, o sea, redujimos prácticamente cuatro horas, tres horas, cuatro horas de viaje. Ya lo creo y además que eso va a implicar también que se abra el mercado del turismo para nosotros, como Paraguay, como también para que los paraguayos conozcan también más de Colombia, ¿no? Claro, es así mismo. Bueno, entonces, o sea, las proyecciones son fantásticas con Colombia. Y es justamente lo que queremos dar a conocer en este evento que estamos organizando. Que se llama ¿Cómo hacer negocios con Colombia? ¿Cómo hacer negocios con Colombia? O sea, directamente eso. Si bien nosotros promovemos mucho el intercambio cultural y todo lo que implica estar relacionados con Colombia, porque es imposible hacer negocios con Colombia sin hablar de la parte cultural, ustedes saben eso. Entonces, bueno, este seminario tiene el objetivo principal de informar a la gente. Tenemos muchas cosas buenas que contar, sobre todo a los empresarios. Este seminario está programado para el 6 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos de Paseo La Galería, en donde básicamente vamos a tratar temas de qué compra Colombia del mundo, qué Paraguay puede vender a Colombia dentro de esa oferta, de esa necesidad que ellos tienen, perdón. Y también, específicamente, qué podemos ofrecer a los inversionistas. Nosotros cuando hablamos de la ley de maquila, cuando pensamos, pensamos en Brasil y pensamos en Argentina o en los países que están cercanos. Limítrofes. Limítrofes. ¿Por qué no una empresa colombiana que venga a maquilar acá a Paraguay y vea a Paraguay como una importante plataforma de producción y exportación al Mercosur? Bueno, entonces, ese es otro tema que vamos a abordar. Así también como el nuevo acuerdo de complementación económica, que es el AC72, que ya venimos promocionando desde marzo, en donde el 97% de los aranceles, de la oferta arancelaria es cero, solamente el 3% paga impuestos en ambas vías. Bueno, también vamos a estar viendo casos exitosos de empresarios que ya lograron exportar a Colombia, cómo les fue, cómo fue ese proceso. Y por supuesto, como Cámara de Comercio, siempre facilitamos y promovemos el networking. Entonces, va a ser un evento bastante completo. ¿Cómo hace la gente para participar? ¿El evento tiene un costo? No, no, no. Es gratuito, pero sí solicitamos la inscripción previa para poder también tener en cuenta la cantidad de gente que va a participar. Es sencillo, es comunicarse, puede ser por WhatsApp al número de teléfono de celular 0985-610-376. Y ahí les damos las indicaciones de inscripción. Bueno, repetimos entonces 0985-610-376. Si estás interesado en participar en esta rueda de negocios, cómo hacer negocios con Colombia, esto va a ser el 6 de noviembre en el Paseo de la Galería a partir de las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora iría esto? Aproximadamente 10 y media de la mañana. O sea, tenemos previsto, pero tenemos en cuenta que el networking se prolonga un poquitito. Entonces, bueno, 10 y media de la mañana. ¿Quiénes van a estar liderando? Por supuesto, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Colombiana, que es el doctor Miguel Carrizosa, que también es cónsul honorario de Colombia en Paraguay. Y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio. Por supuesto, estamos teniendo todo el apoyo de Rediex, que en esta ocasión va a lanzar un estudio sobre esta relación comercial con Colombia. También el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y por parte de Colombia van a estar los representantes de la embajada aquí. Y bueno, sorpresas. Sorpresitas. Y sorpresitas también. Shakira no va a estar. No, no, Shakira ni Carlos Díaz no. No, no, no. Bueno, pero al menos alguna... Pero podría ser Maluma o Sebastián Yatra. Mira, sus favoritos son esos. Mi favorito. Bueno, realmente, Tina, para los emprendedores, verá, para la gente que le interesa hacer negocios, tienen que anotarse porque Colombia también, tengo entendido, tiene un ecosistema bastante interesante en lo digital, diverso. La economía naranja. La economía naranja es, o sea, básicamente, ellos están prácticamente 50 años adelantados a nosotros. Y todo el modelo de aplicación desde el Estado de lo que es la economía naranja, se está tomando el modelo de Colombia. Ahí tenemos la ruta N de Medellín, que es un caso exitoso a nivel mundial. Entonces, bueno, también a los emprendedores y los rubros, que no solamente los que yo cité, que son, diríamos, rubros tradicionales, verá. O sea, Colombia es un mundo de oportunidades y de conocimiento que, bueno, está todo por descubrirse. Hay un rubro que hace tiempo me decían que es muy interesante, que es el de la lencería. Sí. Ah, la lencería. No, 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 sí. O sea, Colombia en moda. Para la maquila, por ejemplo. En moda, Colombia es referente. O sea, los tejidos, la confección, la calidad es... Y nos van a traer el famoso sombrero, ¿no? Que es colombiano y no es de Panamá. Pero es de Panamá. No es de Panamá. Porque se llame sombrero de Panamá. Ah, es colombiano. No es panameño, es colombiano. Por supuesto, y también café. Garantizamos café. Y el mejor café para el evento. Bueno, así es que el 6 de noviembre, ya escucharon usted, en el Paso de la Galería, salía en el... En el centro de eventos. En el centro de eventos. Piso 9. Piso 9. Confundo un poco el Paso de la Galería, ¿verdad? Porque no sabes en qué piso está. Para estacionar es una locura. Sí, hay lugar siempre. Sí, pero yo me pierdo ahí. Entonces vos dejándome a la calle, ¿verdad? Yo me voy en ómnibus. Ah, mejor. Mucho más práctico. Mucho más práctico. Marilia, repetimos entonces el teléfono. 0985-610-376. Ahí todavía hay lugares, me imagino, ¿verdad? Sí. Tenemos plazas limitadas y ya estamos un poco limitados. Pero bueno, siempre hay un lugar. Si las reservas se hacen, bueno, no siempre puede ser caradura también. Bueno. No es lo mismo que un pichero. Y donde están dos, pueden entrar tres. Claro, claro. Y sobre todo porque nuestro objetivo es dar información. O sea, que esto se facilite y que esto realmente tenga un crecimiento importante. Bueno, muchísimas gracias Marilia Díaz, ella es gerente de la Cámara de Comercio Paraguay y Colombia y nos habla de cómo hacer negocios con Colombia, que será el próximo 6 de noviembre en el Paseo La Galería. Vamos con una hora y sin la pausa. Ya estamos con el último bloque de Tribunal. Nos vemos.